Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea ahora la cual estáis viendo esto, yo soy Sergio Salazar Latorre y esto es Prox Factory de Procreate para Susy Sergio, Sergio y Susy, que nos venusaban la lengua. Pues este Procreate está especialmente dedicado a alguien que considero mi hermano, vamos, es prácticamente, es un hermano para mí, aunque sangre nos llevamos, pero el alma nos une, estoy hablando de, por supuesto, de mi gran amigo, mi casi hermano, Raúl Rodríguez Moreno. Va por ti, Raúl. Pues vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Pues es una historia un poco larga, ¿no? Pero no os voy a aburrir con ello, sino que imagino que estáis aquí para pasar a la acción, ¿vale? Así que vamos a venirnos aquí a la galería y vamos a crear un pincel para poder definir, poder dibujar lo que son fachadas. Lo primero que sí, fachadas, fachadas de casas de piedra, etcétera. Y vais a preguntar por qué, por qué le vas a dedicar esto a Raúl, a tu hermano Raúl. Pues mira, muy sencillo, porque a Raúl le gustan las casas de piedra. ¿Y qué hay mucho mejor que eso que crear un pincel que puedes realizar, pues, fachadas, casas de piedra, etcétera? Así que lo primero que voy a hacer es crear lo que es un cuadrado, ¿vale? Un lienzo cuadrado que es el que más adecua a lo que es cada uno de esos elementos. Tengo dos opciones. Una de ellas es que directamente mostraros más o menos, ¿veis? Aquí en Palencia, el pack de Palencia Stone, que lo tenemos justamente ahí. Yo he probado antes ahí a crear justamente este, el Wall Stone. Y ese sería el grano, ¿vale? El grano es la textura que va a tener lo que es el pincel. Lo bueno que tiene es que esta textura que tiene lo que es el pincel, como podéis ver, me va a generar, me va a ayudar a... Está preparado, está preparado, ¿vale? Para que me genere una estructura muy parecida a lo que es algo de piedra, un muro de piedra, ¿vale? Para que lo veáis más o menos cómo funciona o cómo puede llegar a funcionar, lo que vamos a hacer es, antes de definir más o menos cómo he construido yo este pincel, que en muchas ocasiones es mucho más sencillo de lo que pensamos, ¿vale? Es lo que voy a hacer, va a ser cogerme otro pincel que tengo yo por aquí, por ejemplo el estilógrafo, y lo que voy a hacer es un cuadrado, ¿vale? Un cuadrado, si vienes a ver algo parecido a esto, ¿vale? Lo dejo presionado y ahora pulso un dedo, ¿vale? Yo creo que ahí estaría bien, más o menos, ese muraco. Ahora lo que hago es directamente lo voy a rellenar con esto, incluso hasta podría coger y rellenarlo con un color más claro, ¿vale? Ese, por ejemplo. Bien, y ahora acto seguido, fijaros muy bien que yo tengo este, este lo voy a duplicar. El duplicar no me va a permitir coger y que yo pueda tener justamente en esta capa de aquí lo que es el fondo que yo quiero, ¿vale? Acto seguido, yo lo que voy a hacer es, ni más ni menos, que voy a definir justamente en este de aquí unas, no sé, unas formas, ¿no? Para delimitar esa pared, esa fachada, si venís a ver. Así que lo que voy a hacer va a ser crear una capa nueva y con un color más o menos, este, por ejemplo, voy a generar, por ejemplo, a ver si puedo hacerlo. Claro, para que no se me salga ni nada tendré que pinchar aquí y decirle que quiero bloquear el alfa, ¿vale? Lo que hará el alfa, no es máscara de recorte, perdón, máscara de recorte. Y ahora voy a hacer una línea. Una línea que venga por aquí, una caída, ¿vale? Por ahí. Otra línea que venga justamente por aquí. Dejo el... quizás a lo mejor lo tengo que poner un poco a la derecha porque está un poco inclinado, ¿vale? Muy bien. Y ahora simplemente lo que hago es directamente le voy a hacer una raya por aquí, otra raya por aquí, otra raya por aquí. Dejo pulsado el dedo para que sea en horizontal, raya, dejo que lo haga y pulso el dedo, raya, dejo que lo haga y pulso el dedo para que me lo haga en horizontal, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Y otras que vengan por aquí, por ejemplo, aquí una, aquí otra, dejo que haga la raya, esta que venga por aquí, esta por aquí, bueno, más o menos me habéis entendido, ¿no? Lo que vamos a hacer. A ver, esto lo cierro bien porque es muy importante. Ahora voy a poner otra raya que venga por aquí, muy bien, otra que nazca aquí y esa sería la última, ¿no? Lo cierro bien, bien. Ahora resulta que yo tengo esto, este de aquí, este que los voy a unir. Ahora tengo esa estructura de ahí, ¿vale? ¿Veis esa forma que tiene eso, vale? Muy bien. Bien, ¿y dónde entra aquí justamente ese pincel que has dicho? Pues muy sencillo. Vamos a ver, lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es seleccionar la parte del centro, ¿vale? Vamos a coger esto y vamos a decirle que, voy a ponerlo un poco más grande para que lo podamos ver, y le voy a decir que justamente con el automático voy a seleccionar, yo creo que es la parte central, que sería esta. ¿Vale? Ya está seleccionada. Incluso hubiera podido, voy a darle a borrar y hubiera podido seleccionarlo, ¿vale? Y decirle que un poquito más para que me coja lo que es ese borde que había por ahí. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es, me lo copio a otra capa. Vais a ver que ahora directamente voy a tener en esta capa de aquí, justamente en la fachada. Y ahora vamos a hacer lo mismo con cada uno de los laterales que yo tenía dispuesto. Para ello voy a quitar esto, me voy a situar en esta capa, y ahora con este voy a decirle que quiero en el automático. Esta, 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 cada una de ellas, las voy a coger, ¿de acuerdo? Y igualmente las voy a copiar. Le cojo y le digo que quiero justamente copiar y pegar. De esa manera cuando quite esto me voy a encontrar con que, fijaros muy bien, ya tengo, ya esta capa no la quiero eliminar, ya tengo lo que es el fondo, ¿vale? Que es el fondo, como podéis ver, vamos a poner este, que sería el fondo, que sería ese, ¿vale? Esa capa de ahí. Acto seguido, quito el fondo, me voy a activar eso. Ahora tengo los laterales, muy bien, y ahora simplemente lo que tengo aquí es, como podéis observar, la parte del frontal, ¿vale? Con esas tres partes voy a hacer maravillas, ¿vale? Para empezar, vamos a habilitar todo, ¿vale? Quizás a lo mejor debería de venirme aquí y decirle que quiero, por ejemplo, pues imaginaros que quiero bloquear el alfa. Eso lo que voy a hacer es que solamente voy a dibujar donde yo tengo ese, donde hay algo escrito en esta, en esta capa. Como lo único que voy a tener escrito, vais a ver que es justamente eso, pues solamente voy a dibujar ahí, ¿vale? Así que voy a activar el de abajo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, en esta misma capa que tengo aquí, con un color más o menos, yo creo que podría ser procedente de un oscuro, por ejemplo, podríamos escoger este de aquí, ¿vale? Lo que voy a hacer es directamente, me voy a venir aquí, en Palencia Stone, y voy a coger este pincel, ¿vale? Y ahora cojo y digo, ¿qué tamaño tiene? Tiene un tamaño bastante, a ver que yo lo vea, quizás a lo mejor, es que esta a lo mejor no es, vamos a ver, no, está bastante bien, me gusta. Vale, pues lo que hago es directamente, señalo aquí y señalo aquí, ¿vale? Muy bien, perfecto. Ya lo tienes señalado, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues ahora lo que voy a hacer es coger otros colores, ¿vale? Quizás a lo mejor lo que debería de hacer es difuminarlo, ¿no? Quizás a lo mejor debería de difuminarlo para darle un determinado tono oscuro, ¿no? Así que me voy a venir aquí y le voy a decir que quiero un desenfoque gaussiano, ¿vale? Desenfoque gaussiano del pincel, no, de la capa. Lo que voy a hacer es extenderlo, ¿vale? Le va a extenderlo de esa forma, veis que lo va extendiendo, le va dando esa forma tan curiosa. Ahora, quizás a lo mejor debería de duplicarlo porque voy a querer uno un poco más corto. Este está, voy a duplicarlo, este está demasiado grande, ¿no? Así que voy a hacer que en grano, como podéis ver, la escala la he dado muy grande. Yo a lo mejor le puedo poner una escala más pequeñita, esa de ahí, por ejemplo, para que yo al ponerlo se me vea bien la pieza, o incluso más pequeñita todavía. Así, por ejemplo, podría estar bien. Y ahora ya con un color, a ver qué color le podría venir bien. Pues le podría venir bien, por ejemplo, este color. Poner por aquí y le voy a poner por aquí, ¿vale? Ahora voy a coger otro color un poco más claro y le voy a decir que lo pase por aquí y le voy a pasar por aquí también, ¿vale? Ahora le voy a coger otro color un poco más oscuro y le voy a decir que por esta zona de aquí, ¿vale? Más o menos así al azar por la parte interna y por aquí, por la parte de fuera, más o menos, pero muy suavecito, ¿vale? Y ahora una vez que ya lo tengo, ¿vale? Si quieres lo dejas así. Pero eso es lo que haría ese pincel. Ese pincel crearía esa forma de ahí. Bien. Acto seguido lo que voy a hacer es duplicar justamente esta capa de aquí. La voy a duplicar. Y vais a ver que estando con las dos, me voy a situar en esta y le voy a decir que quiero invertir. Si lo invierte, me da de color, de este tipo de color, no me vale invertir. Le voy a decir que quiero un color oscuro, ¿vale? Y ahora vais a ver por qué. Si yo le cojo y le digo que quiero todo esto, le digo tono y saturación de la capa, le vas a poner un color oscuro, me coge ese color oscuro. Es decir, me lo pone todo, todo negro. Y es lo que yo quiero, que me lo ponga todo negro. ¿Por qué quieres todo negro, Sergio? Porque así de esa manera, cuando yo tenga el fondo que lo voy a poner y tenga esta capa de aquí, yo me puedo situar en esta que es la que acabo de poner en negro y le puedo decir, lógicamente esto va a tener... Y vais a ver por qué. Y le voy a decir que en esta capa de aquí, ¿vale? Le voy a querer un desenfoque gaussiano. Vamos a hacerlo. Desenfoque gaussiano de la capa y lo voy a... Vale, no lo extiende, ¿vale? ¿Por qué no lo extiende, Sergio? ¿Qué es lo que has hecho? He bloqueado el alfa. ¿Vale? Al bloquear el alfa, pero no permite que eso se extienda. Ahora sí, ahora le quito el alfa. Al haberlo copiado, había heredado el alfa. Entonces, ahora sí, ahora desenfoque gaussiano con la capa y lo... Lo extiende un... De esta manera estaría bien. De esta manera yo creo que estaría... Incluso yo aquí le voy a decir que en brillo... De la capa le voy a poner totalmente... Con lo cual estaría totalmente, como estáis viendo... No saturado. Y ahora lo que sí puedo hacer es duplicar. Para hacer que eso tenga la oscuridad que yo quiero. Voy a unir esta parte de aquí. ¡Oh! Que no se deja, oye. De momento ya tengo esto. Ahora me queda la parte del frontal, ¿vale? La parte del frontal. Hemos dicho que nosotros podemos utilizar el pincel... Este pincel que teníamos más pequeñito... O el otro más grande. Yo voy a utilizar el más grande. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues mira, muy sencillo. Yo voy a coger... Me voy a crear una capa aquí. ¿Vale? O incluso... Sí, una capa. Voy a pinchar aquí. Le digo máscara de recorte. Con lo cual solamente me va a pintar en esta capa de aquí. ¿Vale? No en el fondo. Si no, solamente en esa capa de ahí. Y ahora aquí, desde aquí, yo ya puedo coger el color que yo quiera. ¿Vale? El que haya decidido. Le voy a poner, por ejemplo, este color. Y voy a empezar a... Dibujar. Bueno. Bueno, 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 Sergio. Tampoco te ha salido muy bien, ¿no? No sé. Ha salido un poco raro, ¿no? A lo mejor deberías haberlo hecho más pequeño. Bueno. Son formas de verlo. Este pincel está estudiado para que yo ahora coja este color. Y diga, tú vas a venirte aquí. Tú vas a venirte aquí. Y irlo intercalando, ¿vale? Ahora yo voy a coger otro color. Un poco más oscuro. Y le voy a decir, tú aquí. Tú lo vas a poner aquí. Así, al azar. ¿Vale? Tú aquí. Ahora voy a coger un color mucho más claro. Como este. No. Más claro como ese, no. Sergio. Porque ese ya lo tienes claro. Este de aquí. Por ejemplo, voy a decirle. No, ese es el que tenías. Me estoy haciendo un día. Pinchas en un color un poco más oscuro. ¿Vale? Este, por ejemplo. No sé, no sé, no sé. Este, por ejemplo. Ese sí. Tú aquí. Tú lo pones por aquí. Tú lo pones aquí. Este te vienes para acá. Vais viendo que así, más o menos. Le estoy creyendo como una tonalidad de piedra, ¿no? Una tonalidad un poco extraña. Que me va a servir y tal de fachada de un edificio, ¿vale? Lógicamente, esto tendrás que hacerle algo, lógicamente, ¿no? Porque esto no solamente tienes. Fíjate cómo me quedaría en la parte inferior. No solamente lo tienes que tener de esa manera. ¿Vale? Si nosotros cogemos esto y le decimos quitar la máscara de recorte, fíjate cómo me ha quedado. O sea, me queda bastante bien. Así que pincho aquí, le digo máscara de recorte y ahora uno con esta. Bien. Perfecto. Y como podéis ver, sin esto, la verdad es que me sirve como la fachada de algo de piedra, ¿vale? Incluso hasta si le quieres dar un... Para ello tendría que haber combinado las capas. Ahí estás. También podría haber duplicado este. Y para darle más volumen, le hubiera hecho lo siguiente. Por ejemplo, esta capa de aquí, ¿vale? La voy a oscurecer un poquito. Si yo me vengo justamente aquí, en tono saturado, lo oscurezco un poquito más. No totalmente oscuro, pero un poquito más. Sí, ahí estaría bien. Y ahora, en esa capa de ahí, fijaros que ahora, si le cojo esa, fíjate cómo me ha quedado. Me ha quedado bastante chulo, ¿vale? Bien, en esta de aquí, lo que puedo hacerle es... Voy a... Le voy a coger, le voy a decir que quiero extenderlo. O bien, directamente esta capa de aquí, le puedo... O incluso, incluso, hasta fíjate... Qué cosa más bonita puedo hacer. Porque si esta capa de aquí, yo cojo el pincel este que habíamos puesto, que es más pequeñito, ¿vale? Y le digo que, justamente a ese pincel que lo tenemos aquí, le digo que sea un poco más transparente, ¿vale? Sí, a darle... Sí, a darle... Vas viendo que me va creando como una sombra, más o menos, justamente por ahí, como unas pequeñas manchas, ¿no? Bien, ahora viene la parte de borrado, ¿vale? La parte del borrado, lo que voy a decirle es... Con este de aquí, que es el borrado, pincho aquí, le digo en este, este chiquitito, que es a lo que yo quería llegar. Y voy... Estoy en esta capa de aquí arriba. Y ahora cojo y le digo que vaya borrando, ¿vale? Para crear esa... Esa determinada forma, ¿vale? Para que no sea exactamente el mismo... No sé, que no tenga una forma muy... Muy plana, ¿vale? Vas viendo, aquí le voy a quitar... Y ya no me queda como una forma muy plana. Me queda más bien... Más bien así como... No sé... Como más... Un poco más extraño, ¿no? Aquí también le voy a dejar... Así a grosso modo, tú lo estás viendo por aquí y dices... No, pero bueno, se va a ver, no sé qué... No queda bien, no, no, no. Ahora cierre los ojos y ábrelos. Y vas a ver que directamente... Esa parte de ahí incluso hasta la puedo difuminar un poquito. Darle un poco de difuminado. Un desenfoque gaussiano sería con un darle un poquito de... Y más... Ahí tienes... Incluso por aquí... Y tienes justamente ahí definido... Esa tonalidad de ese muro de piedra y tal... Que te va a quedar bastante bien. De hecho, parece como hasta... Como si fuera como hasta mármol, ¿no? Queda bastante bien. Bien. Esto es lo que nosotros podemos llegar a... Dice, bueno, vale, de acuerdo, pero... Pero a ver, que no... Lo que no pega ni con cola es lo que hay... Lo que has puesto tú ahí. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Fíjate lo que te digo. Estoy de acuerdo. Hay que ser sinceros con uno mismo. Y ver qué sonado. Así que voy a darle a duplicar. Y lo que voy a hacerle con este... Es justamente lo de subesponer color. Y ahí lo tendrías... Justamente... Esa... Esa... Esa tonalidad que podría ser un muro. Un muro de piedra, ¿vale? Con algo realzado. Un marco... Vale, que podría quedar bien. Vale. No digo que quede bien. Digo que para ser un ejemplo no está nada mal, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis más o menos ese muro de piedra. Además que... Que bueno, para una fachada, una cosa así, así visto desde lejos, la verdad es que te queda bastante bien, ¿vale? Bueno, pues ya tenéis lo que es el muro de piedra, ¿vale? Ahora vamos a hablar de cómo crear ese pincel, ¿vale? Cómo has hecho para crear ese pincel, porque a mí no me va a salir bien y todo eso, y cómo lo haces tú. Bueno, después de ver a dónde queremos llegar y cómo utilizar ese pincel, yo voy a explicar más o menos unos luquillos que hay para que vosotros también los apliquéis, ¿vale? Este fin de semana he estado... Sí, con permiso. Que tenía garganta seca. Este fin de semana decía que he estado justamente en Palencia, ¿vale? Concretamente he estado con, pues eso, con la familia y directamente hemos visto muchas cosas muy bonitas, ¿vale? Una de las cosas que me ha encantado es que Raúl, Raúl cogía y decía, es que me encantan las casas de piedra. Y yo, claro, me he quedado yo con ello, digo, bueno, ya que voy a dibujar, pues vamos a hacer un pincel que verdaderamente podamos hacer unas casas de piedra, ¿vale? Por lo menos decorarlas, por hacer la casa de piedra es algo relativamente sencillo, ¿vale? Pero lo que no es tan sencillo es crear ese fondo, ¿vale? Es algo muy curioso. Así que lo que vamos a hacer ahora es, voy a venirme justamente por aquí, un segundín que voy a sintonizar a ver si es que, si esto se está emitiendo, me tienen bloqueado, que es lo que está pasando, que me está diciendo por aquí. A ver, vale. Perfecto, ya estamos, se nos había ido, ¿vale? Segunda parte, la segunda parte es la más entretenida. Lo primero que vamos a hacer es como crear ese pincel, decíamos. Así que vayamos, vayamos a crear ese pincel. Para crear el pincel yo lo que tengo son varias fotos, ¿vale? Entonces voy a intentar coger una foto, ¿vale? Por ejemplo, yo me he basado en esta foto que tenía por aquí, que de hecho creo que lo ha hecho él, no es mía. Y lo que voy a hacer es, esa foto en concreto, que viene de aquí, porque no es que yo quiera esa foto en concreto, ¿vale? Esto es Palencia, como podéis ver es muy curioso, ¿no? Porque es exactamente algo parecido a lo que nosotros queríamos hacer, ¿vale? Fijaros esta parte de aquí, o sea que tampoco vamos muy desencaminados con este elemento que tenemos aquí, ¿vale? A lo mejor nos hemos pasado un poquito con eso, pero bueno, que eso es lo que hay. Así que... Vayamos... A ver si me hace caso, bien. Este fuera, eliminar. Para hacer un pincel, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a eliminar esta ilustración. Lo que vamos a hacer es crear un lienzo, ¿vale? Cuadrado. ¿Vale? Después de crear ese lienzo cuadrado, lo que yo he hecho ha sido simplemente coger y decir, bueno, ya que tengo una pared que tiene un lienzo que tiene algo parecido, por lo que me gustaría hacerle... No me digas que he pinchado de nuevo en galería, si has pinchado en galería. Bien. Lo que vamos a hacer es directamente vamos a insertar una foto. Esa foto que contiene ese elemento está aquí. Y voy a agrandar esa foto hasta encontrar justamente un... Una especie como de patrones que me puedan llegar a guiar, ¿vale? Vamos a ponerlo así más o menos para guiarme, ¿vale? No digo para hacerlo, sino para guiarme. Bien. Ahora a continuación voy a quitar esto. Y más o menos ya tengo ahí unos patrones para poder guiarme, ¿de acuerdo? Bien. A continuación lo que vamos a hacer es... Vamos a pinchar aquí. Vamos a crear una nueva. Y lo que hacemos es, por ejemplo, voy a definir con un pincel. Me gustaría tener un pincel que fuera, por ejemplo, este, el estilógrafo. Estilógrafo que me parece que va a ser bastante, bastante... Sí, se va a poder ver bien, pero con un color blanco puro, ¿vale? Es decir, para conseguir un blanco puro ya sabéis que es todo blanco, ¿vale? De rojo 255, de verde 255, claro, si lo veis así. De rojo, que es este 255, de verde que es este, ¿vale? 255, de azul que es este 255, ¿vale? 5 y 5. Bien. Ahora, simplemente le voy a coger y voy a ir dibujando, ¿vale? Voy a dibujar, por ejemplo, esto por aquí, que baje más o menos... Algo así, pero lo voy a cerrar, ¿vale? Esto por aquí... Con esta forma, no tiene por qué ser exacta, simplemente nos estamos guiando. Esta parte que venga por aquí, ¿vale? Como podéis ver... Ya veis que no tiene por qué ser exacto. Estoy haciendo esto para guiarme un poquito también. Ese lo dejo entre medias. Lo dejo ahí, incluso hasta lo puedo subir, si quiero. Aquí voy a hacerle una cosita así, pero no lo junto, ¿vale? No lo junto porque así me va a crear esta parte de aquí. Lo voy a poner así porque no lo voy a juntar, porque con esto voy a hacer un mosaico. ¿Os acordáis de los mosaicos, no? Bueno, vale, pues este otro le vamos a hacer también una forma un poco extraña, ¿vale? Pero eso sí, lo tenéis que cerrar, ¿vale? Tenéis que dejarlo cerrado. Ahí tengo este, bien cerrado, me aseguro que estén bien cerrados, ¿vale? Este lo voy a poner por aquí. Por ejemplo, es que es muy sencillo, ¿vale? Sumamente sencillo, lo único que tengo que tener cuidado de no cerrarlo. Me voy inventando algunas de las formas, ¿vale? Este, por ejemplo, que venga por aquí. Este, por ejemplo, le voy a hacer algo parecido a esto, ¿vale? Le voy a hacer algo así. Aquí le voy a poner otra que sea más o menos de esta manera. Teniendo en cuenta que aquí voy a necesitar una... Que no cierre, que no cierre totalmente, ¿vale? Así, por ejemplo, en este caso de aquí le voy a hacer algo que tampoco quiera yo... Algo parecido a esto. Aquí le voy a poner algo que sea así, pero eso sí, lo cierras bien, Sergio. Así. Aquí. Algo parecido a esto. Vais viendo que poco a poco ya vamos teniendo lo que es un poco la forma... De algo ya definido que me va a servir perfectamente para crear... Lo que es el mural. Esto le voy a dar una forma más o menos definida. Ahí está. Este que venga por aquí, que haga una cosita así, ¿vale? Este otro que venga así... Este sí que lo voy a hacer un poco más grande. Esta parte de aquí... Así, más o menos. Esta de aquí, simplemente... Voy a poner algo aquí. Esta... Más o menos... Ya estáis viendo que estoy evitando tener que poner lo que es la imagen esta... Ponerlo un poco así, ¿vale? Para que no haya mucho espacio... Hasta que venga por aquí. Estoy intentando evitar que crear una cierta discontinuidad, ¿vale? Para que luego me quede bien lo que es el mosaico, ¿vale? Una vez que lo tengo así, tenéis dos opciones. Una de ellas es rellenarlos, ¿vale? Porque ahora vais a ver que lo que tenemos puesto es esto, ¿vale? Así que lo que se me ocurre es hacer lo siguiente. Este de aquí lo voy a duplicar. Porque a lo mejor me va a interesar tener uno que tenga solamente eso, ¿vale? Que va a ser este de aquí. Así que lo voy a duplicar, ¿vale? En el otro lo que voy a hacer es, con esto, voy a intentar coger y seleccionar la parte interna. Por eso era muy importante establecer las líneas, ¿vale? Bien cerradas. Forma libre. Automático. Esta, 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 esta. Tenemos que pinchar en cada una de ellas, ¿vale? Eso lo que va a hacer va a ser seleccionar o tener seleccionado esa parte que estamos viendo. ¿Vale? Como esa parte la voy a tener seleccionada, me va a permitir en un momento dado... Oh, ¿qué ha pasado ahí? Si veis que os equivocáis, con dos deditos, volvéis a establecer, voy a hacerlo grande. Este y este, y este. Ahora este, y este. ¿Veis que tengo seleccionado la parte interna, ¿vale? Pero lo tengo seleccionado, todavía no he seleccionado lo que es la capa que yo quiero. La capa es esta. Así que, situado ahí, y con eso seleccionado, pincho aquí, y le digo, veis que me selecciona esa parte, lo dejo presionado, y le digo copiar y pegar. Con lo cual, si yo le digo copiar y pegar, fijaros muy bien lo que me ha copiado. Esa parte de ahí. Y me va a venir muy bien, muy bien. Porque incluso unido con este, lo que pasa ahora no se ve, ¿por qué tengo el fondo? ¡Tacero, taceto! Ahí estás. ¿De acuerdo? Tengo esa forma de ahí. Perfecto. Ahora, con estas dos unidas, ¿vale? Ya voy a tener dos pinceles. Este ya no me hace falta. Elimino. Yo voy a tener esta parte de aquí, esta primera que hay aquí, y voy a tener también la segunda de aquí, que es justamente sin nada dentro. Voy a pasar a hacer mis pinceles. Voy a seleccionar este, y lo que voy a hacer va a ser ni más ni menos que venirme aquí, decirle que quiero copiar. Y ahora, el pincel que vamos a tener es un pincel, le voy a llamar justamente aquí, vamos a crear un pincel nuevo. Ese pincel, le vamos a decir que, primero, la forma. La forma no quiero que sea así. Se supone que yo voy a crear estructuras que son triangulares, etcétera, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, yo lo que voy a necesitar, o bien necesito esto, o bien voy a necesitar, desde luego, me interesaría a lo mejor, pues uno que sea, en biblioteca de origen, pues un pincel que sea lo más rectilíneo posible. ¿Vale? Hombre, le podría haber puesto este pincel, ¿vale? Le quedaría bastante bien este pincel de aquí, ¿no? Vamos a ver cómo puedo poner este pincel. Ese pincel, fíjate lo que me va a hacer, ¿vale? Me lo va a poner de esta manera. Esto puede venir muy bien para sombras o cualquier cosa, ¿vale? Yo lo que puedo coger es decirle que quiero en grano, que aquí viene lo importante, importar, pegar y ok. De esa manera, fijaros, que voy a poder definir una estructura como yo desee, ¿vale? Incluso hasta con una cierta sombra, ¿vale? Esto me va a venir bien para las sombras, ¿vale? Incluso le puedo poner que sea mucho más grande, es decir, un tamaño máximo que sea este. Y esto ya os digo que me va a venir muy bien para crear las sombras o determinadas sombras, ¿vale? Le va a dar un efecto muy bueno, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es, ya tengo el pincel de sombras, ¿vale? Entonces, creado por Rufo Wow, ¿vale? Voy a pinchar aquí, de fotos. Vale, de fotos, pues vamos a poner justamente esto, que sería la colegiata, ¿vale? De Aguilar de Campo, ¿vale? Y aquí voy a firmar yo. Dejarme esto, esto. Sergio Salazar. La torre. Por ejemplo. Y ahora aquí le voy a decir que es stone, que es pierna, shadow. Primera mayúscula. Shadow. Sombra de pierna. Vale. Doy a Enter. Y OK. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Aunque de momento no lo voy a comprobar, de momento lo voy a dejar ahí. Voy a crear uno nuevo, ¿vale? Este nuevo que voy a crear le voy a dar otra forma, ¿vale? Voy a decirle que sea en la medida de lo posible, usamiento... grano. Grano yo... O la forma. La forma tiene que ser una forma, hemos dicho que... La voy a querer como rectangular, ¿no? Voy a pinchar aquí y voy a buscar a ver qué formas tengo por ahí rectangulares. Hombre, le puede venir muy bien esta, ¿vale? Esta forma de aquí le puede venir muy bien, ¿vale? Pues tiene como un cierto granulado y le puede venir bien. Vamos a pinchar aquí y esto me puede servir, pues, por ejemplo, para crear determinadas marcas o cosas extrañas, ¿vale? Pues entonces, OK. Y aquí me vengo al grano. Importar. Pegar. Fijaros qué maravilla, porque me va a crear el mismo, según sea la intensidad, aprieto, aprieto flojito, lo rozo, etcétera, diferentes intensidades. Me va a servir de bastante, ¿no? Con ese mismo me va a servir. Incluso puedo decir desde aquí hasta aquí y bajar. Creo que va a estar bastante bien. Vale, pues a este le vamos a llamar... Le vamos a llamar Marco. Marco, lo malo que tiene es que tengo que volver a decir, creado por Rufo Go, pinchar aquí de fotos. Vamos a coger en la colegiata de, a ver si me acuerdo, Aguilar de Campó. Y en Palencia, por supuesto. Y aquí le vamos a coger, le vamos a poner... Esta es la parte que os llevo, tengo que firmar. Vale, pues. Sergio Salazar. La torre. Y lo más importante aquí, el nombre. A este le voy a decir y todo eso y tal, pincel. Vale, bien. ¿Qué te borras eso? Le voy a decir que quiero, por ejemplo, Stone Brush. Es... Stone... Hair Brush. Vale, Stone Pietra. Hair. Que es pelo. Y brush. Hola. Pelo... O sea, es pincel de pelo de... De esto de piedra. Vale. Y ya tengo aquí otro. Vale. Y estáis viendo que lo he colocado justamente ahí. Vamos a otros pinceles, vale. Otro pincel que sea un poco más definido, vale. Vamos a pinchar aquí. Vamos a decirle ahora que queremos... Forma. Editar. Importamos. De la biblioteca. De origen. Aunque me parece que hemos cometido un pequeño error, ¿no? No pasa nada. Ahora lo subsanamos. Quiero uno que sea... Mira, este de aquí me puede venir muy bien, ¿vale? El de Carcall. Vamos a venirnos aquí y a ver que si encuentro uno que sea... Mira, el brick también puede estar bastante interesante, ¿vale? Voy a coger este. Y ahora directamente le voy a decir que quiero... Ok. Sí, el otro estaba bien, ¿vale? En grano simplemente le voy a decir que editar... Pegar. Y ya está pegado. Ok. Vas a ver que directamente me permite definir ese graño, ¿vale? Pero pasa una cosa. Fijaros. Cuando yo hago una cosa así, ¿vale? Os vais a fijar. Quiero que os fijéis que me va creando como unos cuadraditos ahí. Unos lados y tal. Hombre, puede quedar bien porque pueden ser como si fueran plaquetas, ¿no? Puede quedar bien, ¿no? Pero no, no me gusta. Le voy a decir a editar para evitar eso. Le damos a importar, sobre todo cuando estáis con mosaicos. Le decís que queréis pegar. Ya está pegado. Y ahora venís aquí y decís repetición automática. Vale. Ahora vais a tener aquí lo que es justo el tratamiento del borde. Incluso la derecha de la masa. Si es que va... El giro. Por ejemplo, ahí podría estar bastante bien, ¿vale? Y la escala del grano. Quiero poner un pequeño, ¿vale? Yo creo que ahí podría estar bastante bien, ¿vale? Solapamiento espejo. No. Se lo voy a quitar. Y la fusión piramidal. Ahí está. Perfecto. Y una vez que ya tengo esto, simplemente lo que digo es... Está generando o creando la textura. A tardar un poquito. Mmm, qué rica está la leche. Y ahora, como puedes ver, me sale de esta manera, ¿vale? Ya no me crea ningún, como puedes ver, ningún bloque, ninguna separación ni nada. Me va a permitir hacerlo... Justamente esto lo puedo utilizar para los marcos o cualquier cosa que yo vaya a utilizar. Como está inclinado, lo voy a utilizar para eso. Más pequeño o más grande, ¿vale? Como ya está... La puedo hacer más pequeño o más grande. Voy a ponerlo, por ejemplo, así, para que me dé... Es como de granito. La escala y el zoom. Vale. Más pequeña o más grande, ¿vale? Mayor. Ahí estaría bien, ¿vale? Bien. Pues a esto le voy a llamar, ¿vale? Acerca de este pincel. Para marcos, ¿no? Entonces voy a poner stonewindow, ¿vale? Por ejemplo, creado por... Esto es... Rufo Wow. Aquí hay que ponerle una de fotos. Como este... Este... Aquí le voy a poner este. De lo que es la colegiata de... Aguilar de Campur. Sergio... Salazar... Aguilar de Campur. Aguilar de Campur. Vale. Y aquí le voy a poner lo más importante, que es el nombre, para luego yo identificarlo. ¿Vale? Aquí le voy a decir stone... Muy bien. Sony. Es... Stone... Window... Window... Sí, stonewindow. Window... Le doy a Enter. Ok. Y ya tenéis ahí una serie de elementos que van a servir y tal, poco menos que para hacer cosas entretenidas. Pero claro, no solamente tenemos esto, sino que podemos ampliar todavía muchísimo más. Por ejemplo, por ejemplo, no solamente teníamos este, sino que hemos dicho que teníamos este también. Y creo que es bastante interesante que nosotros, en un momento dado, pinchemos. Aquí le digamos copiar. Y ahora con ese copiado, me voy justamente a estos y digo, por ejemplo, este de aquí. Le voy a duplicar. Y una vez que esté duplicado, entro aquí. Y lo único que hago es, en el grano, editar, importar y pegar. Con lo cual, voy a tener... Pero para que me cree, en un momento dado, pues, a lo mejor me interesa crear esto para luego irlo rellenando yo. Lo único que tenéis que tener en cuenta es cuando lo estáis creando, tener muy claro que si relleno justamente ese punto de ahí se me va a agrandar. Pero bueno, yo creo que puede quedar bien incluso para hacer determinados grafitis o incluso hasta bicleras o lo que queráis. Así que le voy a decir aquí, en la cerca de este pincel, me pone el 1, ¿lo veis? Voy a pinchar aquí. Void. Para saber que está vacío. ¿Vale? Doy a Enter. Y OK. Ahora, este otro de aquí, también en las sombras, a lo mejor me interesa también, ¿no? Duplicar. Pincho aquí. Simplemente en la forma. No, en la forma no, en el grano. Y dentro del grano le digo editar. Y le digo importar. Importar. Pegar. OK. Estoy viendo que me va a venir muy bien, sobre todo. Parece que para determinados destellos o algo. Fíjate que me lo está haciendo como un poco entre medias. Bueno, tiene que tener alguna utilidad. Pero bueno, nosotros no la encontramos. Pues puede llegar a tener una utilidad. Aquí simplemente se me ha olvidado ponerle que esto es el Void. Void. Enter. Y OK. Bueno, pues vamos a probar esto. Esto está claro que yo ya tengo mi Palencia Stone. ¿Vale? Así que voy a coger, voy a pinchar aquí. Y vais a ver que os permite compartir. Cuando yo estoy compartiendo, me va a permitir guardar en archivos. ¿Vale? O guardar en Pinterest. O enviar a la nube o donde sea. Le voy a decir guardar en archivos. Voy a ver que yo aquí, por ejemplo, en Roof Approach, voy a darle a guardar. Y ya ha sido guardado. De tal manera que yo se supone que ya lo tengo guardado. Que si hago esto, pincho aquí y digo eliminar. ¿Vale? Yo ya no lo tengo. ¿Vale? Pues vamos para allá. Vamos a ver cómo lo podemos importar. Pincháis aquí arriba. Pincháis en importar. Y vais a ver que os dice, lo que no sé es dónde lo tenía exactamente. ¿Vale? Que esa es otra. ¿Vale? Eres un listo, Sergio. ¿Dónde lo teníamos? Creo que lo teníamos en Procreate. En Roof Approach. Y aquí tengo varias de... Ahí lo tenéis. Ahora lo está importando. Y vas a ver que ya tengo, justamente en este, todos esos pinceles que había creado. ¿Vale? De esa manera tan sencilla. ¿Vale? O de la zona donde lo habríais guardado. Así que una vez que ya tenemos que ver de qué manera podemos utilizar para que quede bien. Vamos a irnos aquí a... A foto. ¿Vale? Vamos a coger el de la colegiata. ¿Vale? Pero simplemente porque voy a hacer unos trazos rápidos. ¿Vale? Para que veáis hasta qué punto y tal podemos realizar esto. Yo podría coger... Voy a hacer un trazo rápido. ¿Vale? Puedo coger y decir... Mira. Para empezar... Me creo esto. Cojo y le digo que lo quiero con un negro puro. Y... ¡Hala! Y lo que haces es directamente... Te vas a coger y te vas a pinchar justamente con este. Con estilógrafo 2, por ejemplo. Muy bien. Es simplemente para hacer una prueba. Pongo una línea que venga por aquí. De ahí hasta ahí. Que la defina. Muy bien. Otra línea que venga desde aquí hasta aquí. Más que nada es... Por hacer una... Una prueba. ¿Vale? Otra línea que cierre esto. Otra que cierre esto. Por ejemplo. Eh... Y lo relleno. ¿Vale? Ahora a continuación creo otro más. ¿Vale? Y sería justamente aquí. Este que viene por aquí. ¿Vale? Esto que vendría así. Más o menos hasta ahí. Cierro por aquí. Esto que va a venir hasta aquí. Esto que cierra por aquí. ¿De acuerdo? Incluso hasta lo puedo... Mira. Lo voy a hacer entero. ¿Vale? Este que viene acá por aquí. ¿Vale? Que son los frontales. ¿Vale? Voy a definir lo que son los... Eh... ¿Dónde haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Ves? Ya se me ha ido. Pues a colorear. Pues a colorear. A colorear. Vale. Más o menos. Ahora. Otro frontal que me encuentro es este. Este de aquí. Tampoco voy a hacerlo muy... Muy preciso. ¿Vale? Ya habéis visto bien. Con algo que viene por aquí. ¿No? Eso es un frontal que venía por aquí. Ya tengo lo que es frontal. ¿No? Digo yo que si vengo aquí. No. No estaba bien definido. No estaba bien tapado. Ahora sí. Este ahora sí. Y otro frontal que sería este. Que viene por aquí. Sube. Viene por aquí. Aquí. Y aquí. Eso sería uno de los frontales. ¿Vale? Creo que si le doy y tal. No me he dejado nada. Perfecto. Y luego otro más. Que vendría por aquí. Lo voy a rellenar. Y ahora voy a hacer las fachadas. ¿Vale? Eh... Yo creo que esto. Voy a dejarlo un poco limpio. ¿Vale? Aunque es una prueba. Pero bueno. Lo voy a dejar así limpio. Y ahora a continuación. Lo que hago es. Plas, plas, plas. Sí. Estos son los frontales. Ahora. Con uno más. Voy a hacer los laterales. Es decir. Estos. Por aquí. Por aquí. Que venga por aquí. Si me lo pones todo junto. Me voy a hacer un lío, Sergio. Si es que no puede ser. Vale. Ahora sé que sí. Que venga por aquí. Este que baja hacia abajo. ¿Vale? Va a bajar por aquí. Le voy a decir que ahora. Venga esto por aquí. Que venga por aquí. Vamos a suponer que es. Es hasta ahí. Y lo relleno. ¿Vale? Ahora. O tengo otro frontal. No voy a ir a todo el detalle. ¿Vale? Porque voy a hacer algo. Algo rápido. Para que lo vayáis viendo. Esto subiría por aquí. Viene por aquí. Y baja. Nos ahí. ¿Ves? Algo hay ahí. Allí. Que no le gusta. Ahora sí. Bien. Y ese es el lateral. ¿Vale? Y luego ya directamente estaría la cúspide. Pero bueno. De momento. Estos dos son los. Los que me van a definir. En cierto modo. Lo que es. Ese elemento de ahí. ¿Vale? Así que yo ya. Esta parte de aquí. La puedo eliminar. Ya tengo más o menos. La forma de lo que yo quería. Cojo el primero. Que es ese. Y digo. Vamos a ver. Sergio. Si tú quieres hacer algo de piedra. ¿Vale? Lo que tienes que hacer. Es. Añadir. Es. Crear una nueva capa. Y dentro de esa nueva capa. ¿Vale? Que a lo mejor tengo que hacer. Eso más pequeñito. Lo vais a ver. Dentro de esa capa que tengo ahí. Lo que voy a hacerle. Es. Coger un pincel. ¿Vale? Dentro de los pinceles que tengo. Voy a coger. Este. Por ejemplo. Ese. Me puede llegar a servir. ¿No? Muy bien. Si. Te va a servir. Te va a servir o no. Si. Puede ser que si. Vamos a ver. Tengo que hacerlo más chiquitito. Pero el grano. Veis que va a ser demasiado grande. ¿No? Para esto de aquí. Fijaros que si yo cojo. Por ejemplo. Eh. He creado una nueva capa. Esa capa. Le tengo que decir. Que es una máscara de recorte. Que va a colorear solamente esa zona. Y si cojo. Por ejemplo. En este color. ¿Vale? Fijate que me ha creado. Justamente esa forma. ¿No? Incluso le podría haber cogido. Otro color más. Por ejemplo. Este. Para. Aprovechando la parte de. De los bordes. ¿Vale? Como por aquí. ¿Vale? Y la parte de arriba. Y la de aquí. ¿Vale? Va a quedar aquí. Más suavecito. Y parece que va. Va quedando un poquito. No va a quedar mal del todo. ¿No? Parece que va a quedar un poquito bien. ¿No? Menos ese último. Que has metido la zarpa. Vale. Bien. Ya lo tenemos ahí. ¿Vale? Ahora vamos a ver. La parte del fondo. Bien. Ahora. Voy a unir estas dos. Estas dos van a formar. Lo que es la parte del fondo. ¿Vale? Ahora lo que tengo que hacer. Es la otra parte. La parte frontal. ¿Vale? Para eso. Lo que he hecho. Ha sido colorear. De negro. Esa parte frontal. ¿Vale? Y lo que hago. Es directamente. Estando aquí. Creo una nueva capa. Esa capa. Le voy a decir. Máscara de recorte. Y esa parte frontal. Fíjate. Me da. Porque me da. Pues a veces me da por estas cosas. Le voy a coger. Le voy a decir. Que quiero. ¿Dónde estás? Que no te veo. Le vamos a poner. Vamos a ser. Generosos. Le vamos a dar. Por ejemplo. Un tono. Más o menos azulado. Me podría quedar bastante bien. Pero ojito con esto. ¿Vale? Ojito con esto. Porque yo voy a generar. Voy a enviar. Aquí para acá. ¿Vale? Y lo pongo. Lo pinto. ¿Eh? ¿Qué has hecho? Así. Muy suavemente. Lo pinto así. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hay ahí? Ahí hay algo que no nos gusta. ¿Vale? Porque normalmente. Hay que seguir. Hay que seguir. La forma. ¿No? Aunque me va a dar igual. Porque no tengo ni idea exactamente. Cómo va esto. ¿Vale? Porque no lo sé. Pero a mí se me antoja. Que esto esté un poco inclinado. ¿Vale? Así que lo que voy a hacer. Es decirle. Con un libre. ¿Vale? Porque ahora estoy modificándolo. Pincho en este de aquí. Y lo bajo hacia abajo. De tal manera. Que me va a quedar. Como un tanto inclinado. Como puedes ver. Creando esa. Esa proporción. Que tenía. Te voy a estar quieto. Teo. Sé que mira que te lo digo. Pero no me haces ni caso. Ahora sí. Ahora parece que está como más inclinado. ¿Lo veis? Con lo cual ya acompaña un poco más a lo que estábamos viendo. Así que lo vamos a juntar. Y ya tenéis esa parte de ahí. Incluso hasta le podría decir que a esta parte de aquí. Que tenéis ahí definida. Le podría hacer otras cosas. Más curiosas. Pero bueno. Ya estáis viendo que más o menos ya tenéis definido. En un momento dado. Pues esa forma. Que bueno. Nos ha quedado bien. Nos ha quedado una cosa muy chula. Y tal. En un momento dado. Ahora faltarían los detalles. Etcétera. Bueno. Vamos a ver. Pero tenemos más cosas. Aquí por ejemplo. Vamos a ver. Nosotros tenemos aquí. Voy a crearle una capa. Y le voy a decir que quiero. Justamente aquí. Que sea máscara de recorte. Con lo cual va a obedecer a esta capa de ahí abajo. Y voy a hacer lo más grande. Quiero hacerle unas sombras. Me apetece hacerle unas sombras. No sé. Me he dado por hacerle unas sombras. Así que lo que voy a hacer es. No me hace caso. A veces se pone muy cabezón. Bien. Vamos a ver. Estamos aquí. Vamos a pinchar aquí. Y le vamos a decir que queremos el de las sombras. Pero las sombras va a ser las sombras. Esas. O sombras o luces. ¿Vale? Si yo quiero sombras. Estáis de acuerdo conmigo. Que tiene que ser un color muy oscuro. Vamos a poner este. ¿Vale? Y empiezo con las sombras. Mis sombras iban a venir por aquí. Empiezo a dar por aquí. Y ves que conforme le voy dando más. Me queda más oscuro. ¿Vale? Ya tengo unas sombras ahí definidas. Que han quedado muy bien. Muy chulo. Además le ha quedado francamente bien. Yo no sabía que sabía dibujar también. Ahora vamos a ver. Lo voy a reducir un poquito. Porque ahora tengo que venirme a esta parte de aquí. Y aquí le creo unas sombras. Pero las sombras van a estar más o menos por esa línea de ahí. ¿Vale? Así que voy a hacerlo un poco más grande. Ahí está. En esta de aquí también le hago una sombra. En esa parte de ahí. Y en esta parte de ahí. Y aquí también le hago una sombra para que la veáis. Justamente ahí. Fijaros que chulo. Y ahora fijaros. Ahora lo que voy a hacer es unirlo. ¿No? Las voy a unir. Ding. Y ahora me voy a este. A este le voy a hacer algo luminoso. ¿Vale? Le voy a hacer... Le voy a crear unas luces. ¿Vale? Las luces van a tener que estar justamente por la parte de... Si la sombra está por ahí, pues la parte central más o menos. ¿Vale? Lo que tengo que hacer es un color más claro. Por ejemplo este. ¿Vale? Y con el mismo pincel yo empiezo... Incluso... ¡Hola! ¿Qué has hecho? Era un torpedo, tío. Vamos a ver. Se me ha olvidado decirle que no tiene que ser ahí. Sino crear una capa nueva. Vale. En esa capa le tengo que decir máscara de recorte. Para que me lo aplique solamente a lo que está escrito. A lo que está ahí puesto. Lo voy a poner aquí. ¿Ves que ahora le voy dando más o menos? Y ahora puedo ponerle otro... Como si viniera de arriba hacia... Aquí tengo que hacerle otra luminosidad. Porque puedes ver que eso es algo que... Que viene de ahí. Aquí le voy a hacer otro más o menos en la parte superior. Aquí le voy a hacer uno. Y ha quedado bastante chulo. La verdad es que no por nada. Pero ha quedado bastante bien. ¿Habéis visto de qué manera tan sencilla hacer esos pinceles que nos permiten hacer esas cosas? Vale que el color rojo me estáis diciendo que el color azul no le va mucho. Sí, estoy completamente de acuerdo con vosotros. Por eso ahora voy a venir aquí. Le voy a decir invertir y me va a dar esa forma tan 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 impresionante de la cual puedo unir estos dos. Puedo decirle aquí que quiero duplicarlo. En este de aquí voy a decirle que quiero pinchar aquí y decirle que le quiero, por ejemplo, desenfoque gaussiano de movimiento. Mira, un desenfoque de movimiento le podría venir muy bien. De la capa... Algo así. O hacia abajo hay que mirar a ver más o menos. Bueno, si vas a poner algo... Eso es algún. Pero yo... Muy bien, ¿no? El que le pongamos una cosita así a horizontal le puede venir... Le puede venir... ¿No? En un momento dado. O así en diagonal puede venir bien. Muy bien. Ahora esto lo duplico. ¿Vale? Y fíjate, una vez duplicado le voy a decir que quiero... Eh... Habéis visto que he duplicado. Voy a repetirlo. Elimino esto. Me había conseguido esta capa, ¿no? Esa capa ahora lo que hago es duplicarla. Y con esa capa duplicada pincho aquí y le digo que quiero voltear horizontalmente. Con lo cual voy a conseguir esos cruces. Que van a quedar bastante chulos. Ahí lo tenéis. Así. Que sin comerlo ni desearlo. Hemos construido... Un parrearlo. ¿Vale? Pues nada. Hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado y tal. Esos pinceles. Como hacerlo. Veis que la calidad es bastante buena. ¿Vale? Y que se pueden hacer cosas muy chulas. Eso sería el esquema. ¿Vale? El esbozo. Luego ya está el que le vayáis poniendo las far... Cada una de las partes, etc. Y tal. Pero eso ya depende de vosotros. Bueno, pues... Y...